que ya me has adelantado ya un poco de tarea con todo lo que has estado comentando. Bien. Alicia, una reunión de varios días me imagino que han tenido para poder llegar a este número. Mira María, la realidad es que más que reunión hemos tenido el gran trabajo del Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas que realmente han trabajado con mucho ahínco, seriedad y responsabilidad para poder hacer un análisis exhaustivo, no desde este año sino desde el año pasado y en esto agradezco al Instituto y a la Ministra de Hacienda que nos ha dado la posibilidad y darnos el análisis para poder llegar a este número, que es un número certero, sin ambigüedades ni ningún tipo de subjetividades, con objetividad absoluta. Bien. Este es el primer incremento que se analiza para el sector de educación privada. ¿Ustedes piensan reunirse nuevamente en lo que va del año? Te explico María. Sí. La aplicación del índice viene desde el año 2020, aplicándose en el mes de octubre del 2020, he evaluado ese monto del 26% desde octubre del 2019 a octubre del 2020. Ahí surge el primer índice que marcó el 26% que se dio de aumento en octubre en dos partes. El 8% a fin de año entre octubre y la matrícula y el 18% en marzo. Al sumarse el primer trimestre del 2021, arroja, como vos misma estabas diciendo recién, la suma de dos valores. El 7% que implicó el último trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021, que ha finalizado de ser evaluado el último día de marzo, pero que implicó 40 días que el procedimiento que el instituto lleva resuelve el tiempo que necesita para emitir publicación. Este informe fue entregado el viernes y, dado ese número, se tomó la decisión de hacer la implementación de la disposición aplicando este 21% sumando estos dos trimestres, el pendiente y el de este año. Bien. ¿Y cómo lo pueden aplicar los colegios, Alicia? ¿Lo hacen de una sola vez o lo pueden aplicar en cuotas? Si ustedes leen la disposición o la normativa, hay una palabra anterior al 21% que dice hasta el 21%. ¿Qué significa? Que más de ese número no puede ser, menos podría ser. Cada institución va a evaluar la realidad económica y la realidad familiar para saber cómo pueden flexibilizar o no, porque eso ya queda a libertad de cada institución de acuerdo a la realidad económica, tanto de la escuela como la de la familia. Aquí entra en juego ya hay morosidad, acá entra en juego ya ha habido inversión tecnológica, que muchos han expuesto la necesidad de poder invertir en dar clases virtuales de manera directa, desde la escuela a la casa y esto también ha implicado ir haciendo pequeñas inversiones que este aumento ayudaría a seguir fortaleciendo esto que es la necesidad de ir trayendo más presencialidad desde la no presencialidad, ¿no? En el contacto con el docente y los alumnos que no asisten a la escuela. Bien. Alicia, ¿estos análisis de valores que ustedes realizan lo hacen de manera periódica o lo hacen una vez al año? Primero, nuevamente te recuerdo, los análisis lo hace el instituto. Bien, sí. Se hace de manera permanente, periódica, de forma trimestral. Perfecto. O sea, el análisis de este 14% es el primer trimestre. Sobre el mes de agosto a septiembre tendríamos el nuevo análisis. Serían cuatro análisis con una diferencia de 40 días. O sea, vamos como corriendo el tiempo ante la presentación y la publicación. Claro. También es importante acortar que este índice en el cual han intervenido estos profesionales del instituto permite también a la dirección de área que nos sirve como apoyo el hecho de no aplicar un número, no voy a decir arbitrario, pero generalmente en el 19 se aplicaba el indicador salarial sobre paritaria. Entonces, teniendo como pauta que este año ya está fecha el indicador paritaria implicaría un 37%, aquí es donde podemos ver que este 21 aplica a que se tienen en cuenta todas las variables que están incluidas dentro de una institución educativa de gestión privada. Claro. ¿Cómo está hoy la institución de educación privada, Alicia, con respecto justamente también a protocolos COVID? Porque se tuvo que ajustar toda la educación en la provincia con esto. Así es, María. Nosotros estamos trabajando de manera conjunta con todo el sector de mis colegas y compañeros de gestión estatal y realmente estamos ajustando y manteniendo los protocolos tal cual se establecieron por normativa. Si yo te puedo decir hoy, el indicador que tengo es que no tengo un gran número, quiero decirte, escaso número de instituciones que hayan tenido que suspender clases por cantidad de casos. Esa es una variable que indica que se están aplicando los protocolos, que están tomando las medidas preventivas tanto en la escuela como en las instituciones, como en las familias, o sea, detectando si hay algún síntoma o algo, los niños no están asistiendo. Entonces, esta conjugación de la escuela y la familia nos permite reducir la cantidad de suspensiones, esta comunicación que mantenemos. Hay algunos casos, los valores, ustedes saben que los indicadores están en la plataforma de cuidar escuelas y nosotros tenemos nuestros valores introducidos ahí, o sea, que cuando se emiten están las dos gestiones incorporadas. Perfecto. Bien, Alicia, bueno, muchas gracias por su tiempo y por la información. Seguramente vamos a estar hablando más adelante y ojalá hablemos de una presencialidad un poco mejor ya y que este sistema de salud también mejore para todos. Y nosotros decíamos lo mismo que vos, María, y pensamos, ya esta mañana escuchaba a la doctora Almazán y, bueno, con un gran aliento de decir que por lo menos el 80% de... Gracias.